¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión en el canal Ajedrez de Elite en Twitch. Estamos en la ronda de las partidas, la ronda 5, partidas de ida en la Copa del Mundo. Estoy en la sección Open. Esta partida es la de Magnus contra Vasily Ivanchuk. Es una posición donde aparentemente las blancas tienen una posición muy buena. O sea, hay un objetivo a la vista, el punto F7 que puede ser mirado tres veces o incluso hasta cuatro veces. Y lo curioso es que este peón pudiera en algún momento buscarse una especie de ruptura en este punto. Si este punto cae, este punto quedará muy débil y no sabemos si más adelante este alfil quisiera ahora mirar este nuevo objetivo. ¿Y las negras que tienen a favor? Bueno, el control de la casilla B5 es totalmente de de ellas. O sea, B5, un caballo aquí está muy bien. Evita este control de la casilla es llamativo. Pero ¿qué tan útil puede ser? ¿Qué tan útil puede ser un caballo aquí? Y porque este caballo en G5 también es fuerte, evita un futuro salto de un caballo F3. O sea, el punto F7 es un punto que las blancas van a tratar de presionar, presionar y presionar. Sí, yo creo que si aquí las blancas intentan por ejemplo un torre F4, pues este caballo está preparado para bloquear la actividad del alfil, tratar de eliminar este caballo y atacar a la torre al mismo tiempo. Es una posición donde las blancas tienen... O sea, todavía existen muchas opciones. A ver, ¿quiénes están ahora en hecha? ¡Es 6 de una vez! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es 6 de una vez! ¡Uff! ¡Yuyuy! Ya la posición de las blancas empieza a ser prometedora. Ok, la pregunta es, ¿qué ocurre a caballo por E6? ¿Cómo será a la continuación en ese caso? Capturar con caballo se puede, bueno, de una vez capturar, ¿no? Caballo por, peón por o torre por. Así que de una vez el punto G6 está débil y caballo está siendo atacado. ¿Podrá el caballo de una vez ir a la casilla F7 atacando la torre? ¿O el caballo deberá retroceder? ¿O será que el caballo no debe de moverse y habrá que buscar una jugada mejor? Porque una vez que el peón en G6 está débil, mi primera jugada candidata pudiera ser alfil B1. Ya, de una vez amenazando capturar en G6. Entonces pensemos rápidamente esta variante. Alfil B1, peón por caballo, dama por G6, jaque, rey H8, otro peón, jaque. Si el rey regresa a esta casilla, puede existir peón por. Se pudiera intentar dama G6 de nuevo, porque la dama negra no puede bloquear, porque se cambiarían las damas y este peón avanza con un ataque doble. Entonces, tanto es así que alfil B1, Ivanchuk tuvo que volver a avanzar el peón. Pero ahora este peón se ha convertido en un peón pasado y protegido. Por lo tanto, la posición de las negras se ha debilitado. Acá existe un fuerte caballo, un fuerte peón pasado, debilidad en la gran diagonal. Ahora, ¿cómo romper esa barrera? ¿Qué ideas llamativas hay? ¿Acaso existirá una especie de G4 con una idea de peón por, no, de peón por, torre por? Y si este peón captura, igual la dama ingresara a G6. Bueno, el caso es que se jugó, se jugó dama C1, y creo entender cuál es la idea. Me parece que las blancas están amenazando caballo F7, no solamente para atacar la torre, sino porque quieren ingresar con dama H6. Tiene sentido. Tiene sentido porque este peón no está defendido, es un monstruo. Y a esta jugada, las negras, aunque entreguen la calidad, la torre estará defendida por la dama. Así que hay una fuerte, fuerte iniciativa. Bienvenidos a las personas que estén en el chat del stream. Vamos a escribir en el chat la palabra, bienvenidos. Recuerden seguir el canal Ajedrez de Elite en Twitch, y en todas las redes, Facebook, Youtube, Instagram. Bien, torre D5. Esta es una jugada profiláctica a caballo F7, porque ya la torre no está siendo atacada. Por lo tanto, a esta jugada, tal vez las negras intentan de una vez caballo por E6. Y ya dama H6 no tiene sentido porque el rey captura el caballo. ¿Qué otras ideas hay entonces? ¿Qué otras ideas hay? Lo otro sería que caballo F7 y caballo por E6, el caballo nuevamente regrese. Porque en ese caso estaría atacando al caballo dos veces. Y en ese caso el caballo tendrá que ser defendido, por ejemplo, con la torre. Es una opción. Ok, alfil A2. Nuevamente sobreprotege el punto E6. Por lo tanto, la torre al mover, caballo F7 ya será decisivo. Porque de nada vale entregar la calidad. El peón en F7 sobrevive. Y es un peón pasado también protegido. Torre C5 atacando a la dama. Será útil. Esa jugada intermedia de las negras atacando a la dama. ¿Acaso no existirá una especie de dama A1 seguido de B4? O tal vez un torre C4. Porque a torre por se puede hacer alfil por y sigue la misma amenaza caballo F7. ¿Qué planean hacer las negras? Estamos en la jugada 36. Muy cerca del control de los 40 movimientos. A ver. No he visto las otras partidas porque esta partida realmente se ve interesante. Se ve interesante. O movemos la dama o hacemos torre C4. Y si movemos la dama, ¿a dónde la colocaríamos? Porque esta jugada no parece tener sentido. El caballo se activa, bloquea el peón. No hay entradas en este punto porque el caballo cubre esa casilla. Y bueno, dama. Con dama A1 se renuncia a la entrada en H6. Pero es que se amenaza un ataque al descubierto. O sea, luego de dama A1 supongamos que el rey se quita a la casilla G8. Bueno, es triste la casilla G8 porque está siendo mirada en rayos X. Vamos a colocar mejor la casilla H6 por dar un ejemplo. Pues yo creo que en ese caso hago caballo F7 jaque para que el rey regrese a una fea casilla. Y ahora sí intento expulsar a la torre. Ah, pero yo creo entender que esta jugada B4, la torre siendo atacada pudiera colocarse en C3. Porque está defendido por el caballo y bloquea la actividad de la dama. Entonces tal vez alfil C4 se puede considerar. Muy bien, ¿y en ese caso cómo jugarían las negras? Probablemente torre por alfil por. Torre por alfil por. Sigue la misma idea. Trabajar con un peón incómodo es duro. Y por cierto, les comento que no es muy, muy incómodo para las negras que un peón pasado esté bloqueado por la dama. La dama no debería cumplir esa función. Esa función es para un caballo. Un caballo no pierde su potencial cuando bloquea un peón pasado. Pero la dama sí. La dama sí. Bien, una idea pudiera ser dama F4. Pero si el caballo viene a esta casilla, noten que existe una interferencia para la torre. La torre no defendería este punto. Por lo tanto, dama hacke sí es posible. Y que las negras intenten bloquear el hacke con la dama, pues eso permite que el peón avance. Y con dama F4 todavía existe la tensión de realizar caballo F7. No, ya no. El caballo F7 sí será un error porque la torre no está protegida. Bien, dama E3. Cumple la misma función de que si este caballo intenta saltar a D5, entonces viene este hacke. Viene este hacke. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, porque caballo D5 también puede existir alfil X, ya que luego de torre X, caballo F7. Con la misma idea de entrar en H6. Y ya las negras no tienen esta idea porque... A ver, sí, no nos sirve entregar la torre porque la dama X viene torre X y las blancas tendrán calidad de más. Sí, esta dama también está un poco... Esta torre es vulnerable porque está defendido una sola vez y atacado otra vez. Por lo tanto, quién sabe si pudiera existir una amenaza de desviar a la dama y poder ganar esta torre. Ok, caballo D5. Bien, entonces, si viene este hacke, probablemente el caballo regrese a F6 y noten que la torre estaría atacando a la dama. Por lo tanto, yo considero que aquí deberá realizarse alfil por caballo. Jugada... Ya hemos finalizado la jugada 37. La siguiente jugada de Magnus será la 38. Ok, no estoy en el estudio correcto para que se vea mejor la emisión. Aquí se ve mejor. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿qué hizo dama D2? Mantiene tensión en ese punto. ¿Qué amenaza? Amenaza B4. Al menos la idea de dama D2. Está como teniendo las piezas paralizadas. Pero este B4 se ve... Pero es que en B4 existe torre C3. Dama D2. Ok, dama D2 cumple también con el mismo objetivo de defender la torre para continuar con caballo F7. O sea, Magnus insiste en caballo F7 para lograr entrar en H6. Y cuando entre en H6, el rey no podrá ir a G8 por el mate. Por lo tanto, a caballo F7 y un futuro dama H6, el rey tendrá que ir a F6. Se expone. Y hay que tener mucho cuidado cuando un rey se expone. Se expone. La dama está mirando la torre. Simplemente hace falta desviar esta dama para poder realizar esta captura. ¡Ay, no! Bueno, a ver, con el caballo aquí. Y el rey aquí. Pues se ve feo, ¿no? Se ve feo. Ok, torre F6. Torre F6, como diciendo. Si el caballo entra en F7, voy a capturar este peón. Dama H6 no tiene sentido porque el rey captura el caballo. Defendiéndose Ivanchuk. Defendiéndose a toda costa. ¿Qué hacer? ¿Qué jugada es llamativa? De todas las piezas blancas, aunque esta torre está vigilando la cuarta fila, no hay una casilla útil. Donde la torre pueda ir. Porque todas estas casillas lo controlan las negras. Y torre C4 es un cambio nada más. Por alfil por. ¿Le conviene ese cambio? No parece. Tal vez esa torre quisiera cumplir un rol mejor. Otra cosa que se pudiera pensar, no sé si estar en lo correcto, es buscar alfil C4 y poder capturar este caballo. Porque al capturar este caballo se accede a la casilla D4, vigilando esta clavada. Sí, vigilando esta clavada. O sea, luego de esta captura peón por. Esta torre puede ir a otra casilla. O tal vez incluso regresar. O regresar. Pero, ¿qué es lo que quiero yo haciendo las blancas? Colocar la dama en C4. Una torre clavada, una torre vigilada. O sea, que esta dama tendrá sobrecarga. Tendrá sobrecarga. Pero este caballo será muy fuerte en la defensa. Ok, B4. De una vez, B4. Bueno, aquí estamos viendo que la torre se ha movido a C3. Es la única casilla habilitada. Pero ahora existe alfil por, peón por y dama por peón. Un peón de más en una posición donde las negras están colgando. Porque esta torre está mal ubicada, la dama está mal ubicada, el rey está expuesto. Y esta torre que a primera vista está pasiva, se puede activar en solamente dos jugadas. Si la torre ingresa a D7, ya la partida está decidida. Por lo tanto, esto me parece de mucha ventaja para las blancas. Ok, dama por F5, buscando contrajuego. F4. Eso permite a primera vista un ataque doble. Pero a caballo por, existe torre por, torre por, si no me equivoco. Sí, torre por, y ya está. No, el caballo está siendo vulnerable porque la torre en E1 está indefensa. Bien, acaso aquí no se puede considerar de una vez entregar, o sea, dama D7, simplificar a un final. Simplificar a un final. Porque a dama D7 no se puede realizar rey F8 por caballo, H7 jaque. Dama por caballo y dama por dama. Así que a esta jugada dama D7, la dama está en problemas. No se puede defender. Así que a dama D7, dama por, peón por. Y aunque una torre se coloque detrás del peón pasado, se puede promocionar una dama y luego de torre por dama, caballos E6 jaque. Bueno, Magnus ha hecho peón por peón. Parece ser que tiene paciencia en no realizar de primero dama D7. Porque luego de torre por, existe el jaque en E5, ataque doble. Y si la dama se coloca en F6, el peón avanzará de una vez. Ok, torre F5. Aquí entonces sí existe la idea de venir con dama D7. Y nuevamente, a dama D7 y rey F8 no sirve por caballo H7, desviando la dama. Por lo tanto, a dama D7, como la dama no puede quitarse porque el peón avanza. A dama D7 tendrá que jugarse torre C7. La torre se coloca en una posición pasiva. Se puede todavía seguir buscando el cambio de damas. O tal vez exista algo mejor. Pero el caso es que la dama está atacada. La pregunta es, ¿acaso no se puede hacer dama por peón, dama por dama, avanzar el peón? Parece que no, porque existe torre C8. Existe torre C8. O sea, uno piensa en este sacrificio siempre y cuando el avance de este peón, el peón pueda promocionar sin problemas. Pero con torre C8 después, eso no va a ocurrir. De igual manera, ya estamos en la jugada 42. Ya ambos con 30 minutos para pensar con calma. Así que ya Magnus se va a tomar su tiempo en elegir el mejor camino para rematar la partida. Porque el final está cerca. Tanto así que incluso aquí tal vez se pudiera intentar torre E5. O sea, si esta torre C cambia, si las negras cambian, pues esto le favorece a las blancas. Y si no cambia, si hacen un torre por, pues dama D7. Dama D7, dama D7, dama D7, dama D7. Ah, puede ser que esta torre C se coloque detrás del peón pasado. Pero no pasa nada. El peón promociona, torre por esa futura dama y caballo E6, ataque doble. Se gana material. Así que el caballo siempre está preparado para un ataque doble. Por lo tanto, siento que dama D7 debe ser la jugada. Así que dama D7, torre C7. O primero hacemos torre E5, no, dama E4. Magnus mantiene las damas en el tablero. Ok, él lo hace porque una idea de retroceder el caballo no tiene sentido porque esta torre sí se está perdiendo. Por ejemplo, caballo D6, dama D4, hacke. Si la dama defiende, pierde el caballo. Ese es el problema. Entonces, las piezas negras no están coordinando adecuadamente y eso permite el tiempo para que Magnus traiga la última pieza al ataque. Una vez que la última pieza venga al ataque, ya no hay nada que hacer realmente. O sea, viendo los desequilibrios, peón pasado y protegido. Ya está, Ivanchuk abandonó, no quiso sufrir más. Bien, buena victoria del campeón mundial. Vamos a ver la partida de Prajnananda, quien eliminó el día de ayer en los desempates a Nakamura. Ok, final torre caballo. 5 peones contra 5. Esto está totalmente igualado. La posición es simétrica. Probablemente sea tabla esta posición. Vamos a esperar que exista más desequilibrio, porque realmente no hay mucho que decir. La misma isla de peones, o sea, misma estructura de peones. Ambas tienen estas debilidades, pero estarán bien protegidas. Los reyes están también cerca del centro. Por ahora no hay mucho que decir. Ok, veamos la partida de Salem. Ok, una batalla dama-caballo contra dama-alfil. Pero esta estructura de peones le favorece a las blancas, porque este alfil es una pieza mala. Está detrás de su cadena de peones. Por lo tanto, las blancas aquí tienen mejor posición. La pregunta es, ¿cómo continuar? Porque la idea de las blancas, dama-c8, siempre uno debe de preguntarse cuál es la idea. Es que este alfil quiere buscar vida por esta diagonal, por esta otra, atacando la dama. Este peón es una debilidad, no se puede mirar dos veces. ¿Cómo pueden las blancas invadir? Ok, fíjense esta idea. Imagínense que yo hago una jugada sutil como H3 y venga la jugada alfil C... Alfil E8. Ok, rey F2. No me gustaba el rey F2. Voy a retroceder porque les quiero comentar lo siguiente. A H3 y alfil E8 estaba pensando en la jugada caballo F5 jaque. Ya que luego de dama por caballo, yo hago dama por alfil. La dama invade. Y este peón en H3 evita que la dama vaya a esta casilla. Todavía la columna F está siendo controlada. Pero con el rey ahora en F2, cuando el alfil vaya a E8, ya no existe esta jugada porque dama por caballo es con jaque. Esa es la diferencia. Pero bueno, al menos la dama se ha movido. El rey se ha movido. Parece ser una jugada útil. Defiende el caballo. ¿Pero qué quiere intentar? ¿Qué quiere intentar las blancas luego de alfil E8? Porque, bueno, en mi opinión, pensé que se iba a continuar con esta jugada. Las negras no, dijeron alfil D5. Rey G1. Ok, el rey busca seguridad en esta esquina, por supuesto, con un vital H3. ¿Para qué? No solamente existe esta idea. Porque esa parece ser un contrajuego de las negras. Si esta estructura de peones como es fija, prácticamente el foco de atención es en el flanco de rey. Ok, alfil C6. ¿Puede existir entonces la misma idea de H3? ¿O buscar un H4? ¿Pero H4? Yo creo que las blancas, las negras están esperando a que las blancas hagan H4 de una vez para ahí sí continuar con alfil E8 que... Bueno, si la dama, por supuesto, retrocede, se pierde el peón. Pero me agrada esta idea de caballo F5 jaque con a dama por caballo, dama por alfil. Claro, este peón se pierde. Pero también se pierde este. Entonces... ¿Cómo buscar una ruptura? ¿Cómo buscar una ruptura? El rey, bueno, ha mejorado de posición a G1, pero... ¿Y ahora qué? Están en la jugada 33, las negras en apuros de tiempo. Tal vez lo que las blancas quieren hacer es buscar la jugada H3. En el momento oportuno cerca de la jugada 40. ¿Realizar H4? No me parece correcto que las negras capturen porque, por supuesto, el caballo viene a la acción. Ahora sí, H4. Bien, entonces es el momento donde las negras tienen que poner a prueba que ocurre alfil E8. Y es allí donde vendrá la fuerte jugada al caballo F5. Bueno, no sé si sea tan fuerte, pero se está cambiando pieza y la dama está invadiendo territorio enemigo. Está invadiendo territorio enemigo. Así que ese debe ser el camino. Y bueno, capturar no tiene nada de sentido. El caballo se activa, se puede capturar acá y se ve horrible la situación. Avanzar el peón tampoco es a considerar porque nuevamente el caballo salta con jaque, la dama lo protege y el peón en H6 cae. Y si las negras no hacen nada, pues las blancas van a capturar el peón en G5. Por lo tanto, alfil E8 es la jugada. Ok, dama E2. ¿Qué pasó allí? Esto no lo entendí. Esperaba caballo F5. ¿Por qué? ¿Qué ocurre ahora si el peón, si las negras capturan el peón? ¿Será que quiere venir con caballo H5 jaque y el caballo ubicarse en una mejor casilla F4? Porque aquí también las negras pudieran considerar, aunque tampoco se ve llamativo, cerrar la posición. Ah, vale, vale. Quiero buscar este peón. Ok, ok. Bueno, ahora sí hay desequilibrios llamativos. Porque las negras tienen tres islas de peones. Estos peones son débiles. Este peón pudiera avanzar para que este rey quede un poco débil también. Sí, pero tal vez las blancas no van a considerar capturar, sino mejorar la posición de la dama. Estos peones centrales permitirán que este elfil no tenga mucha actividad en la gran diagonal, porque con tan solo un avance ya el alfil queda neutralizado. La base de esta estructura de peones es fuerte. Las negras no lo pueden atacar. Por lo tanto, esta posición es favorable para las blancas en este final. Y es bien sabido que la pareja dama y caballo trabajan mejor en equipo. Porque dama y alfil solamente trabajan bien cuando existe una batería muy fuerte. O en la gran diagonal, o en otra. Pero tal cual donde estamos ahora, es una posición pasiva para las negras. Porque este rey está más inseguro que el rey en G1. Ok, vamos a ver la partida de Leynier. Ok, Leynier colocando mucha presión en las piezas. Esto es un ataque doble. La dama está siendo atacada. El alfil también. Parece ser que las negras van a perder pieza. ¿O me equivoco? Parece ser que van a perder pieza. Uy, parece ser que las negras están en problemas. O tal vez aquí se pueda realizar dama D4. Porque a dama por alfil, dama por torre. Lo que pasa es que a dama D4 existe boom, torre por caballo. La dama queda indefensa. Y a dama por dama, torre por dama. Así que... Aquí las negras pierden una pieza. Me parece que hay alguien en el chat. Sí. Hola Arcángel, buenos días. Bien, bien, muy bien. Acabo de iniciar la emisión hace media hora. Y estaba viendo la partida de Magnus Carlsen. Las últimas 10 jugadas. Que ya Ivanchuk estaba muy mal. Vi el momento en que Magnus hizo la jugada E6. Fracturando la posición. Magnus contra Ivanchuk. Ivanchuk es de Ucrania. Ahorita estoy viendo la partida entre Linier Domínguez. El gran maestro cubano que ahora juega para los Estados Unidos. Y Alexei Sarana de Serbia. De hecho creo que Alexei Sarana es ruso. Pero bueno, está en esa federación. Ok, dama de 4. Esta jugada puede permitir torre por caballo de una vez. Torre por caballo y la dama queda en el aire. Claro, es verdad que a torre por caballo existe un hack en D1. Y a rey H2 se puede capturar en la torre. Luego de alfil por alfil por dama por jaque, rey a K. Creo que existe un sacrificio de dama en F7. Porque a torre por dama existe esta idea. A ver, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Dama por dama de una vez. Dama por dama de una vez. Vaya, dama por dama de una vez. Aunque eso no me lo esperaba. Ah, las partidas de ayer. Los desempates. Estuve viendo algunas partidas llamativas. Ayer no quise hacer streaming porque estaba agotado. Hacer mucho streaming agota. Agota. Bien, las blancas están con calidad de más, ¿no? Dos torres. Contra. Dos torres alfil contra torre alfil caballo. Aunque las negras intentan simplificar. Eso le favorece a las blancas. Porque luego de alfil por caballo por y torre por. Claro. Va a ser todavía larga la partida. Pero es favorable. Muy favorable a esta posición. Muy favorable a las blancas. O sea, este peón es una debilidad. Uy, con peón. Pero esto crea una nueva debilidad. El peón en G7 ahora es un objetivo a mirar. Si se hace torre por peón, las negras buscarán contrajuego con torre C8. Por lo tanto, si tenemos el don de la paciencia, pudiéramos intentar torre C3. C3 para controlar la columna y después ir por este peón. Pero una idea para las negras es activarse por la quinta fila. Porque este peón también es vulnerable. Y no se puede defender porque entonces el peón en F3 estaría cayendo. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Será que pudiéramos intentar primero atacar al caballo? Cuando el caballo se mueva, se pierde este peón. Así que a torre C4 ya las negras deben renunciar a la idea de torre F5 y continuar con torre D8. Sí, torre D8. Lo que me sorprendió fue que la campeona del mundo, Yu Wenjun, ha quedado fuera de la Copa del Mundo. Eso también ha sido una noticia fuerte. Y por supuesto, lo que ha hecho Prahna Nanda con sus 18 años, eliminando al jugador más rápido del mundo, Jikaru Nakamura. Sí, bueno, con Ivanchuk, Magnus tiene una anécdota. Porque en una Copa del Mundo anterior, creo que fue en una Copa del Mundo, volvieron a jugar. Y en unas partidas de desempate, Ivanchuk le ganó a Magnus. Y Magnus se molestó muchísimo que lanzó el lapicero al piso así. Molesto. Magnus en ese torneo se molestó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y como todas las cámaras, con tantas cámaras presentes, pues grabaron el momento y le hicieron memes, todo. O sea, ver la reacción del campeón del mundo molestándose, pues. Sí, en efecto, la paciencia. A ver, torre E4. Quita el caballo, una vez que se quite, se gana este peón. Y si la torre viene a defender, pues en ese caso ya las piezas negras quedan limitadas. Limitadas, ¿sí? Porque ahora las blancas ya tranquilamente pueden capturar el peón. Ya la idea de torre E8 no es posible. El caballo está en el aire. Por lo tanto, torre por peón. Es un peón limpio. Se pudiera intentar incluso de una vez torre G4 atacando G7. Parece que no, porque el caballo viene a la defensa. Pero es bonita la idea será de realizar H6 para venir con torre Jaque, rey a K, rey a K seguido de doblar torres en G7. Y ya ir por grandes debilidades o por mate. Nada mal se ve esta idea, les comento. Sí, es que la Copa del Mundo es un torneo donde se necesita buen rendimiento físico. Buen, buen rendimiento físico. Ya llega un momento en que ya uno no quiere pensar. Uno lo que quiere es descansar. No querer saber nada de ajedrez. Sino simplemente relajarse. Pasear, ir a un parque, ver una película, etc. Bien, Linear no se complica. Torre por peón. Realmente este final es con mucha ventaja para las blancas. Porque las negras están limitadas. Tienen sus piezas comprometidas. El caballo es una pieza vital porque cubre este punto. Y este rey no tiene contrajuego. Está atrapado en la séptima fila. En cambio el rey sí puede ir rápido para activarse. Y ya está, las negras abandonaron. Muy bien, vamos a ver la partida ahora de Nils Grandelius, Arjun Erigaisi. Otro final. Torre caballo. Torre caballo. Cuatro peones, cuatro peones. Las negras tienen un rey muy activo. Ese rey está muy activo. El caballo en G3 también está invadiendo. Pero este peón, aunque está débil y está siendo mirado, las negras no pueden crear una interferencia con esta jugada. Me parece que no. Me parece que no. No estoy del todo seguro. No sé si aquí se puede continuar con un jaque para que el rey no esté tan activo, para que el rey se retroceda. Y cuando el rey retroceda, quitamos el caballo para que la torre siga defendiendo el peón. Pero estoy notando que este caballo quiere ir a esta casilla atacando al caballo. Si el caballo se mueve, pierde el peón. Y si las blancas capturan el caballo, pues serán dos peones pasados conectados. Y eso puede crear problemas a las blancas. Así que es una situación delicada para Nils Grandelius, porque esta posición se ve prometedora para las negras. Esta torre quisiera invadir en la séptima fila buscando debilidades, pero esta torre viene a la acción. Y estos dos peones pasados se ven peligrosos. Sobre todo con el rey, que está también muy activo. Nada mal, esta posición está buena para las negras. Vamos a ver ahora la partida de Gukesh y Wanhao. El día de ayer Wanhao estuvo peleando hasta las partidas de 5 minutos. No recuerdo contra quién. Y bueno, terminó ganando su última partida Blitz. Y por eso ha pasado a esta ronda 5. Ok, Wanhao, ¿qué es esto? Cuatro peones, cuatro peones, pero el peón en C3 es muy fuerte. Es un peón pasado protegido. Esta torre puede invadir en la segunda fila. Este caballo también es activo. Este alfil en esta diagonal no es útil, o no parece ser tan útil. No parece ser tan útil. Estamos en un tema de alfil de distinto color. Y eso favorece al bando que presiona, que ataca. O sea, esta posición es favorable a las negras por estos factores. Si esta torre es pasiva. Pasiva. Por ese motivo esto es favorable a las negras. Bien, regresemos. Partida Prajnananda. Mesa 2. Todavía Prajnananda con un poco más de espacio que las blancas. ¿Pero será suficiente para poder ganar? No estoy del todo seguro. Ahora quisiera ver un momento los cuartos de finales de la sección femenina porque ya quedan pocas partidas. Solamente cuatro partidas. Como si Chuk Paez ha sido de tablas. Este final es tablas teóricas. Vamos a ver esta. Entre la rusa Alexandra Goryashkina y la jugadora de India Harika Dronavalli. Harika Dronavalli eliminó a Elene Roberts. La jugadora de Holanda. Pudo haber perdido ese match Harika. Pero la jugadora de las blancas no pudo rematar la lucha en las partidas clásicas. Bueno, tiene sus recursos la jugadora Harika. Ella es una jugadora muy emocional. He visto varias de sus partidas. Y cada vez que termina ella siempre hace gestos como que... Se sorprende. Creo que lloró cuando... Cuando le ganó, no sé a quién... Aquí en jugadora. Antes de enfrentarse con Elena Roberts. Cuando ganó su partida de desempate creo. Estaba muy muy emocional. Bien Alexandra. Esta es una batalla... Alfil contra caballo. Y es una posición abierta. Estructura de peones. Cuatro contra tres. Dos contra dos. O sea, las blancas tienen un peón de ventaja. Por lo tanto, tienen que hacerlo valer. Cuando tú tienes mayoría de peones en un flanco. Entonces es en ese lado donde se debe presionar. Claro, hay que tener cuidado. Pero de todas maneras es una posición favorable para las blancas. Porque tienen un peón de ventaja. Tienen un peón de ventaja. F3 porque quiere continuar de una vez con E4. O tal vez quisiera cerrar con G4. Sí, porque este peón ya no se ve tan llamativo. Ok, ahora sí. H3. Como se ha realizado H3. Ese peón pudiera quedar vulnerable más adelante. Si este caballo lograse entrar en F2. Una jugada como esta no creo que tenga sentido. No creo que deba permitir un hack. Tal vez Rey F1. Rey F1 puede tener sentido. Ok, solo nos faltan 5 seguidores para conseguir la meta. Sí, ya eso poco a poco lo voy a conseguir. Gracias Arcángel. Eso poco a poco lo voy a conseguir. Porque como tengo varios seguidores en YouTube y en Facebook. Yo sé que poco a poco van a venir. Y porque yo estoy tratando de hacer la diferencia. O sea, trato de diferenciarme de otros canales. Sí, en interfaz. Por supuesto, en mis comentarios personales. Nadie puede igualar eso. Porque los comentarios son míos. No utilizo módulos. Eso también es una gran... Hago una gran diferencia con eso. Muchos jugadores usan módulos para comentar partidas. Yo no, no. No me gusta. Yo sé que puedo dar comentarios terribles. Malísimos. Pero son mis comentarios. Y me agrada cuando acierto. Ok, vamos a ver. Rey F1, ¿eh? Lógica. No permitir entrar con un hack en esta casilla. Y Rey H1 es terrible. Porque jamás te vas a colocar en una debilidad de mate en la primera fila. Jamás. Eso es terrible. Es terrible. Bien. Este peón ahora es... Más débil. Porque con caballo F2, de repente esta dama va a tener que... Tener cuidado, ¿no? De vigilarlo a distancia. Pero ya las blancas no pueden hacer un G4. Porque aunque el peón se puede perder, el peón en H2 también se perderá. Pero con caballo F2 se mantiene una tensión. Bien. Si yo fuera las blancas, en esta posición yo buscaría cambiar las damas. Porque tengo un peón de más. El caballo en D1 es verdad que es pasivo. Puede ser dominado por el alfil. Sí. Yo creo que aquí hay que tener un poquito de paciencia antes de cambiar las damas. Sí. Porque el final... O sea, las negras cuentan con tener un Rey más activo en el final. Sí. Pero bueno, un final con un peón de más. Es un final con un peón de más. Así que no... No sabría decir que realmente las blancas se pudieran pensar en esta jugada. O sea, pudiera ser. Porque luego de dama por y peón por... Si el alfil intenta dominar el caballo, pues no pasa nada. El caballo se desarrolla a este punto. Ok, me parece que me ha llegado un mensaje. Ok, nada todavía. Este bien. Esta partida entonces entre Alexandra y Harika, pues... Alexandra tiene ligera ventaja. Ligera ventaja por tener ese peón de más. Pero no sabemos qué contrafuego pueden hacer las negras. Y una cosa de las que siempre deben estar atentos, estimados colegas, porque uno nunca sabe. Es que tal vez si este rey se aleja muchísimo, puede existir un sacrificio de alfil para aprovecharnos de que este peón solamente está a dos casillas de promocionar. Hay que tener una alerta a eso. De lo contrario, pueden existir problemas. De hecho, tal vez la idea de dama d5 está ligado a este sacrificio. Porque sí, vamos a suponer que volvieran las negras a mover. Si las negras realizan alfil por, peón por, y el peón avanza, cuando llegue el rey a colocarse en esta casilla, tal vez exista un dama h5 con la idea de seguir promocionando. Claro que la dama parece ser que viene a la idea. No, no iba a venir a la idea porque el caballo aquí bloqueaba. Esa era la amenaza. Ok, esta jugada dama a2. Interesante, interesante. Ah, claro, está atacando este punto. O sea, es cambiar este peón por el dh3. Y si las blancas deciden defender el peón con el caballo aquí atacándole alfil, fíjate que existe dama a1. Hola, fan de Sasori. Bienvenida. Bueno, el ajedrez. Para aprender ajedrez, yo creo que con 5 minutos de explicación de cómo se mueven las piezas ya uno tiene la idea, ¿no? Pero es un juego donde básicamente se mueven las piezas por turnos. Y hay que saber cómo se mueve cada una de ellas. Por ejemplo, en esta posición que estamos aquí apreciando, tenemos como meta tratar de que este rey no tenga casillas a donde mover. O sea, las blancas tratarán de limitar las casillas a donde este rey mueva. Y las negras harán lo mismo con este rey. Que este rey no tenga a donde mover. Sí, el rey blanco no puede capturar sus propias piezas. Tampoco el rey negro. Bueno, antes de seguirte con la explicación de cómo mueven las piezas, debo explicar por qué las blancas han hecho esta jugada. Las blancas quieren capturar el peón en h3. Por supuesto, van a permitir la captura en b2, probablemente con la dama. Cuando eso ocurra, dama por, alfil por, este peón iba a ser atacado por el alfil. Por eso es que las blancas movieron este peón. Ya que si no lo fueran hecho, voy a retroceder. Las negras, antes de capturar este peón, primero iban a avanzar este peón a b5. Porque da igual que las blancas capturen este peón, ahora sí las negras van a capturar en b2. Y luego de los cambios de damas, este peón se perderá. Porque gracias a este peón en b5, este peón no puede avanzar porque será capturado. Es decir, las negras tendrán dos peones pasados. Ok, se ha jugado a 4. Así que Goriashkin está contenta. Captura este peón, no importa. No importa, porque el final aquí será 4 contra 2. 4 contra 2. Y estos dos peones contra 1 no es mucha diferencia porque este rey se encuentra cerca. A ver, Fandesasori, ¿por qué el peón es importante? Bueno, estas piecitas se mueven solamente hacia adelante. Resulta que si estos peones que avanzan de una casilla en una casilla logran llegar a esta octava fila, ese peón puede ser cambiado por una dama nueva. Y la dama es una de las piezas más poderosas. Bien, dama a 1, jaque. Interesante. Interesante porque espera que el caballo mueva de 1, que es un error. La mejor jugada aquí de las blancas es dama de 1. Pero dama de 1, existe dama por peón, se mantienen las damas. Lo que pasa es que caballo de 1, las negras pueden hacer alfil por peón. Y a dama por alfil, viene dama por caballo. Jaque. Ah, no, no pueden hacer alfil por peón, porque dama por alfil es jaque. Y al ser jaque, se cambian las damas. Por lo tanto, caballo de 1, sí, es correcto. Y esto ocurre por la mala situación del rey. Bueno, hay muchas cosas que decir del ajedrez. La dama es una pieza poderosa porque se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Sí, pero esta pieza no puede saltar por encima de su propia pieza, que es este compañero. Así que la dama solamente puede moverse a cualquiera de estas casillas. También puede moverse a esta casilla. Y la dama solamente puede moverse hasta aquí. No puede moverse hasta acá porque su peón lo bloquea. O sea, no puedes capturar tus propias piezas. Entonces, la dama es muy fuerte. El alfil solamente se mueve en diagonales. El alfil puede mover... Ay, sin quererle día algo que no debí dar, ¿eh? El alfil puede moverse solamente en diagonales. El alfil puede llegar hasta este punto porque puede capturar este peón. Lo captura, lo saca del tablero y coloca el alfil en esta casilla. El alfil puede también colocarse en estas diagonales. No puede colocarse aquí porque no puede capturar sus propias piezas. Pero el alfil sí puede capturar este peón. El rey es una pieza que solamente se mueve una casilla alrededor. Esta casilla, aunque pareciera que pueda moverse, no es posible porque los peones atacan en diagonal esas casillas. Así que si el rey se coloca aquí, el peón se lo come. O sea, los peones avanzan pero comen a los lados. Por ejemplo, si este peón avanza, este peón negro lo puede capturar. Porque los peones blancos van hacia esta dirección y los peones negros van en esta dirección también queriendo buscar convertirse en una dama. Los peones no solamente pueden convertirse en una dama, pueden convertirse en un caballo, pueden convertirse en un alfil o pueden convertirse, voy a retroceder la posición, en una torre. También. Ok, voy a seguir avanzando con las partidas. Tan Sonji, mesa 3. Este es un final, dama 2 torres, dama 2 torres, pero hay un fuerte peón pasado en este punto que está siendo controlado por ambas torres. Este peón pasado de las negras también está siendo controlado. Y las blancas en vez de capturar el peón avanzaron a que quieren debilitar. Y la idea es que no se puede capturar el peón porque la dama ingresa a h6. Eso no sería correcto porque luego de rey g8 viene torre g5 y las negras pierden. Y las blancas están amenazando capturar y luego o venir con esta jugada. Se ve preocupante la posición de las negras. Una torre es una pieza que solamente mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. ¡Uf! ¡Qué bonita jugada! Dama por f8. Ya las negras deben abandonar porque debilitaron la octava fila. Ahora luego de rey por dama se promociona un nuevo peón. Habrás visto que el peón avanzó y se convirtió en una dama. Y ahora hay mate, ¿no? Dama f6, rey h7, dama por f7 y torre 8. Ya las negras deben abandonar. Descuidaron su octava fila. No se dieron cuenta del sacrificio temporal en f8. Colapsaron de una vez. ¡Torre por g6! ¡Torre por g6! ¿Y por qué no dama f6 directo? ¿Qué hay de malo si todo es con jaque? Bueno, de igual manera quedan perdidas porque luego de dama por torre, peón por, no hay nada que hacer. Ya peón por sigue este jaque, ¿no? O tal vez dama seguido de mate. Bueno, ya está. Mira, luego de rey g7 dicen que es mate en 3. Y luego de torre por g6 dicen que es mate en 8. ¿Por qué? Porque no es necesario hacer torre por peón. Dama f6 es mejor. Porque rey h7, dama por, rey h8 y mate. O dama f6, rey g8, torre c8, rey h7 y torre h8 también es mate. No había necesidad de esto. Esta ha sido una jugada como de burla hacia el rival. Ha sido como una jugada de burla. Bueno, esa es la rivalidad que existe, ¿no? De las jugadoras. La gran maestra china contra la jugadora de Georgia. Bien, y en esta mesa 4, la jugadora de Bulgaria. Nurul Salimova contra la jugadora rusa Polina Shubalova. Polina Shubalova tiene ahí la bandera de la FIDE. Pero ella es una jugadora rusa, lo que pasa es que los rusos están sancionados. Por eso tienen la bandera de la FIDE. Ok, esta posición. Torre caballo, torre alfil. ¿A quién favorece esta posición? A las blancas. ¿Por qué? Porque este alfil no tiene puntos para atacar. Es una pieza que no tiene, como yo lo diría, razón de ser. En cambio, a este caballo le encanta. Porque como es una posición con estructura de peones fija, el caballo puede saltar a colocarse en una casilla mejor. La casilla ideal sería esta. Pero ¿cómo llegar a esta casilla? Se ve muy lejos, ¿no? Tendría que saltar este punto. Si las blancas tienen la oportunidad de saltar con este caballo a G7, pues la posición de las negras colapsa. Así que esta torre no puede invadir. No tiene sentido que la torre invada. La torre debe evitar un salto de caballo a este punto. Esta torre tampoco tiene puntos de entrada. Porque el rey lo evita. Y si las blancas intentan un F4, este peón queda débil. Aunque se puede defender. Así que F4 pudiera ser una opción. Las blancas primero colocaron la torre en H1. Evitando que el rey se adelante a G6. Porque viene la invasión en H8. Viene la invasión en H8. Gracias, fan de Sasori, por el follow en el canal. Voy a regresar a la sección open. Porque ya las partidas debieron haber avanzado. Vamos a ver. Hay 8 partidas. Ya terminó la de Magnus. La de Prajnananda. Este es un final de peones. Este es un final de peones. Pero me parece que la posición es de tablas. ¿Por qué? Porque aunque las blancas intenten rey B4. Las negras harán rey B6. Ah, no. Parece que no. Para ver. Rey B4, rey B6. Aquí las blancas están en Soswan. No, porque pueden retroceder. Ah, pero si retroceden viene el rey acá. A no ser que el rey vaya a esta casilla. Pero si el rey va a esta casilla, el rey viene para acá. No, esta posición es ahora... Parece ser que es ventaja para las negras. Parece ser. Parece ser que es ventaja para las negras. A ver. Ah, no. Pero se puede realizar rey C3 de una vez. Ah, no. Rey C3 de una vez es tablas. Porque si el rey se coloca aquí, ya con esto se cierra la posición. Y ya es tablas de una vez. Sí. Rey C3 es la solución. No importa qué jugada hagan las negras. Si avanzan el peón, pues no pasa nada. Se captura ya. Pero fíjense que aquí, con B4, ya la posición es de tablas. Y las negras no pueden aprovecharse de su peón de más. O sí. Parece que no. Sí, parece que no. Porque el rey B3 sigue estando en oposición. O sea, el rey no accede. A ver, rey B3. Si el peón avanza, se bloquea. Y este rey tiene que perder tiempo. Alejándose. Y ya. Tablas la partida, sí. Tiene que ser tablas. No hay manera de que las negras invadan por esta casilla. Porque el rey siempre lo va a impedir con una oposición. Por ejemplo, aquí se tiene que realizar rey B3. Otra jugada de rey. Permite que el rey invada y se pierda el peón. Así que el rey B3 es la jugada esperada. Cuando las negras intenten avanzar uno de los peones, lo que tienen que hacer las blancas es cerrar. Pero jamás capturar. Capturar sí sería un error porque sería el turno de las blancas. Y el rey, bueno, tiene que mover. Ok, las blancas son las que cerraron. ¿Por qué? Porque luego de la captura, pues no pasa nada. El rey se aleja. Y si el peón avanza, fíjense que este rey puede colocarse en B3 y ya existe oposición. El rey no puede ingresar. Así que ya está. Esto es tablas. Vamos ahora. Está, ya se acordaron las tablas. Vamos a ver la partida de Salem. Esa batalla, dama, caballo, dama, alfil. ¿Quién está mejor? ¿Cuál rey está más expuesto? El de G7. Hay dos peones pasados. Este caballo puede ser defendido tranquilamente por la dama. Pero existe también un peón pasado en C. Existe un peón pasado en C. Ah, ya me estoy dando cuenta de algo. Si aquí se realiza alfil F7 es un gravísimo error por dama F6. Ya que al rey por dama viene caballo de 4 jaque. Caballo de 4 jaque. Seguido de caballo por alfil. Así que alfil F7 debe continuarse con dama F6. Y el rey no puede capturar la dama. El rey tendrá que colocarse acá o acá para defender al alfil. Pero no puede capturar la dama. Dama F6 es una bonita jugada. Incluso si pudiera realizar caballo aquí directo. No, creo que no. Creo que sí estés aquí. Pero me agrada más esta. Porque se transpone a un final con dos peones pasados. Dama F6 me gusta mucho. Pero dama F6 me gusta mucho. Porque dama F6 se puede intentar caballo G4 para caballo por y atacando al alfil. Y este rey tiene como escapar. Y se ve que el ataque de las blancas llega más rápido. Así que estamos en temas de finales. Jugada 42. Qué bonita jugada dama F6. ¿Será que lo harán las blancas? A ver rey por jaque. Rey acá. Caballo por. Fíjate en qué caballo activo. Bloqueando un peón pasado pero no pierde su potencial. Pero claro, este rey llega a defender a este peón. A ver dama F6. Rey por caballo jaque. Rey aquí. Caballo por dama. Rey acá. Cuando el rey llega a esta casilla. Es el turno de las blancas de avanzar peones. Pero este rey puede venir por F3, E2. Bueno, F3 y E3. E2 no. F3, E3. Luego D2. Y tratar de aprovecharse de su peón pasado. Entonces no está tan claro esto. No está tan claro que esa sea la jugada. Tal vez se pudiera intentar caballo G4. Con caballo G4. Que venga un jaque pues no pasa nada. El rey captura y todavía sigue la idea de entrar en F6. Hola Smeer de Koff. ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? A ver BB Gamers. En lichés. Comienza hoy a las 10. A ver, permíteme averiguar qué. Hyperbullet será Breaking the Silence. ¿Dónde viste eso? 1.600 euros en premios. A ver, veamos. Comprobando si la conexión es segura. No, este sí. Vamos a ver. Ah, gracias por pasarme el link. Vamos a ver. Freedom Finance Blitz Arena. Premios solamente para jugadores que se registren en este torneo. Ah, debe estar registrado en ese sitio. Premios 1.500 euros. Hay muchos maestros internacionales. Empieza en 15 minutos. No, no lo voy a poder jugar. Se ve llamativo pero no lo voy a poder jugar. Porque estoy con la Copa del Mundo. O sea, quisiera terminar de comentar las partidas de la Copa del Mundo. Se ve interesante pero no lo voy a jugar. Si fuera en otro momento, más tarde, lo pudiera considerar. Pero ahora no. Claro, se ve llamativo por los fuertes jugadores. Y también por el monto, por el premio. Que eso hace que muchos jugadores fuertes vayan por ese torneo. Muchos jugadores de 2.600, 2.500. Y yo con mis 2.300, 2.400. No voy a estar cerca. Pero gracias, gracias de verdad. Gracias por avisarme. Porque yo estoy seguro que tarde o temprano voy a participar en un torneo de esos. Tarde o temprano. Por el momento no, pero sé que en algún momento. Avísame cuando vaya a un torneo, por favor, en chess.com. Eso de las arenas se ve llamativo. Porque como no estoy familiarizado con el sitio. No sé a dónde debo ir. No sé cómo es eso. Pero sé que revisando unos minutos me daré cuenta de cómo es el sitio. Ok. En esta posición, dama E5. Esta posición todavía es favorable a las blancas. Por lo que el equipo dama y caballo se ve bien fuerte. Se ve bien, bien, bien fuerte. O sea, si el rey va a esta casilla se ve terrible. Porque el caballo vendrá aquí justo con una idea de hack. O sea, un tiempo más. El Arena King son todos los miércoles en la mañana. Le paso al privado la información. Perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, vos me lo pasas por lichés. Por lichés o por Facebook. En Facebook a veces leo más en los mensajes. Pero también los leo en lichés. Sí. Sí, para saber. Me imagino que es como lichés. O sea, que se juega contra todos los jugadores que están allí. El sistema coloca el pareo. Y ya, simplemente hay que jugar hasta un tiempo determinado. Bien, voy a ver. Ya Lenier Domínguez ganó la partida. En el final de dos torres contra caballo. Sí. Ya aquí esta partida es victoria para las blancas. La partida es Salem. Es la que estamos viendo. Y qué ocurre con Nils Grandelius y Eri Gaisi. Ok, todavía. Las negras parecen estar ligeramente mejor por este peón pasado. Pero avanzarlo no es conveniente por este hack. Ah, bueno. Pero puede la torre bloquear. Y se cambiarían las torres. Sería un final de caballos. Aquí es la oportunidad de las negras de seguir simplificando avanzando el peón. Porque este hack no funciona. Que el caballo mueva. ¿A qué casilla? No tiene casillas. Esta. Pasivo el caballo aquí. Muy pasivo. Muy pasivo. Incluso está la idea de sacrificar una torre. Ray por torre. Y caballo E3. Para buscar esto. Sería un final de caballo. Pero le favorecerá a las negras entregarlo de una vez. O solamente realizar caballo de tres de una vez. Para que cuando mueva la torre. Venir con este hack. Tentador. Tentador. Vienen las negras. ¿Estarán considerando caballo de tres? ¿Estarán considerando torre de uno? ¿O estarán considerando avanzar el peón? ¿Qué estarán considerando? ¿Qué estarán considerando? ¿Cuál será la idea? Bien. Quedan dos partidas. Salem. Estás sufriendo Salem. Estás sufriendo muchísimo. Pero todavía hay tiempo. Tu único contrajuego es que esta dama y este peón hagan algo. A este rey. Porque este rey realmente está mal, mal, mal. Este alfil no lo defiende muy bien. Y la pareja dama y caballo se ve peligrosa. Ok. Como quedan dos partidas, tal vez esto finalice rápido. Y quién sabe si me inscribo a este torneo. Porque este torneo dura dos horas. Dos horas. Sí, Angelito de RT es Renato Terry. Muy rápido. Muy rápido Terry. He visto sus partidas a 30 segundos. Y no mueve por mover. Sus jugadas son lógicas. Tienen... Tienen... O sea, tiene ideas. A pesar de que es a ese tiempo. Pero todos estos jugadores están acostumbrados a jugar a un minuto. Yo estoy seguro que muchos de las primeras mesas van a jugar Berserk. Van a jugar a un minuto y medio porque les da tiempo. Están acostumbrados a jugar ese ritmo. Ya saben qué hacer. Ya saben a dónde mover las piezas. Ok. Entonces. ¿Qué harás? Eri Gaisi. ¿Qué harás? Salem. ¿Qué harás? Salem. Bueno, Salem no. Le toca mover ahora al jugador Aceri. Smerdyakov. Cuando dan Berserk, jugarle es sólido. Estoy seguro que le saca mínimo unas tablas. Mira. Un minuto para ellos es suficiente. Para terminar una partida. Un minuto y medio. Más todavía. Así que. No. A no ser que juegues tan rápido como lo juega Penguin. O sea, que ellos sí están acostumbrados a jugar a 30 segundos. Y jugar bien. Terry está acostumbrado a jugar a 30 segundos. Imagínate. Un minuto para ellos es un tiempo suficiente. Y como este torneo es a 3 minutos, cuando hagan verse tendrán un minuto y medio. 90 segundos. 90 segundos es demasiado para ellos porque te van a jugar como si fuera un minuto. Ay, gracias, Jacintia. Pásame por acá. Ya llegó mi desayuno. También. Mouse Gamer. De hecho, en partidas Blitz, en partidas Bullitz, la novena pieza es el mouse. No es muy rápido. Será que regreso a la sección de Woman. La sección femenina. Vamos a ver. Vamos a ver la partida de Harika. Vamos a ver. El fil de 4. O sea, las negras quieren obligar a que el peón avance. Como abriendo la fila. Ah, hay premios por categoría. Qué bueno. Oye, qué bueno. Eso es más llamativo. Si yo estoy, como es a 3 minutos. ¿Qué rating tengo yo a 3 minutos? A ver. No, este es menos de 3 minutos. Blitz. De 3 minutos. Yo tengo 2.313. Estaría en la categoría del mejor sub 2.376-2.525. No, no, estaría en sub 2.201-2.375. O sea, estaría en la tercera categoría. Ah, qué interesante. Ah, entonces sí me es llamativo jugarlo. Creo que lo voy a jugar. Creo que lo voy a jugar. Porque por categoría ya es diferente. Sí, no voy a eso entonces. Voy a jugar ese torneo. Voy a registrarme de una vez. Voy a eso. Así que entonces cierro este stream. Y voy a iniciar un nuevo stream con ese torneo. Sí, lo voy a hacer rápido porque me queda poco tiempo. Nos vemos entonces en ese torneo que va a comenzar. Ya nos veremos en un siguiente stream en breve. Chau.